¡Basura! ¿Cuántos tengo ya? ¿Eso es todo? ¡Necesito más! ¡Y otro! ¡Vamos a saltarlo! ¡No! ¡No! ¡Eso es todo! ¡Nadás! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo eso! ¡Eye otro! ¡Vamos a saltarlo! ¡Vamos! ¡Aquí! Fua. Me daba nada. Fue nada. Fue nada. Fue nada. Fue nada. Fue nada. Fue nada. ¿A qué hay? Fue nada. ¡Ahora no es que! ¡Ohhh, ¡Este pico! ¡Qué fuerte! ¡P***! 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 ¡Y si de todos los maxi! y 2 no no y y y ¡Suscríbete! No... 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 Esto también damelo todo alarte Cabeza, la cabeza fuera No... ¡La cabeza! Se te pido un caete No lo voy a ir No, no, no No, ahora sí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No voy a botar la pala No voy a botar la pala